donde ganó en Amore Vieta por 63 a 75 el partido que ha arrancado hace algo más de dos minutitos el Barça que está a un pasito nada, a menos de 40 minutos de volver a ser equipo de Lep Oro una competición a la que también inspira estar el equipo del Prat que está jugando ante el Cantabria, ante el grupo Alega Cantabria eso sí, es un partido todavía más exigente el Barça que tiene este partido de 12 puntos se ha arrancado el corteo, Juan Ibarco en el 2-2, busca la bombita, lanzamiento al hierro el rebote no termina cerrando el combinado de Sornosa este el Barón a Mieto, el costo costo, ha habido falta permal el conjunto azulgrana, de momento ven esta ventaja de 7 a 6 por parte del cuadro de Mateo Rubio que perdió su oportunidad de ascenso directo tras perder frente al Juaristia Speitia un enfrentamiento pues que también deparó grandes raudales de baloncesto por doquier pero terminó ganando el combinado vasco ahí está el Sornosa que de hecho en las quinielas nadie seguro que apostaba por ellos porque es un equipo, es cierto que muy bien trabajado pero que nadie apostaba porque estuvieron aquí en semifinales a un pasito de estar el Aleporo aunque lo tienen bastante complicado ante el fútbol, su Barcelona el pasaje caí dentro de Pecho para el mostrero de Muguachi ambos trabajadores de Muguachi pisando pintoradas y la buena suspensión, lanzamiento que termina depositando el Senegalés dentro de la cesta para anotar el 9 a 6 de momento la ventaja sería ya de más 15 en el global de la eliminatoria de semifinal y recordemos que no habrá final si gana hoy el Barça si también lo hace el Prat, el CB Prat de Cantabria ambos equipos catalanes que volverán a estar en la Liga Leporo los equipos que ya se ven unas caras en esta competición hace unas temporadas y que quieren regresar de nuevo a este asalto a la categoría de plata de nuestro baloncesto y lo que se refiere a la categoría de oro organizada por la Real Federación Española de Baloncesto lo decíamos 63 a 75 en el partido que se disputó en Amor Evieta y para ello los de Mateo Rubio que ya cuentan con este colchón como decíamos de hasta 12 puntos tras su visita en tierras vascas una renta que aporta confianza pero que no deberá llevar a caer a relajación dada la peligrosidad de un Sornosca capaz de todo y que llegará a la ciudad condal sin nada que perder efectivamente y que llega de esta forma aunque de momento el cuadro catalán está llevando esa contienda donde él quiere 11 a 6 ganando en esta ventaja de 5 puntos penetración a tabla lanzamiento que termina dentro de la cesta buena canasta ataca el Barcelona 11 a 6 que debería ser 11 a 8 efectivamente en un día en el que nos ha dejado Mark Keaton ya hemos aumentado esa muerte de Mark Keaton el que fuera mito de Utah le recuerdan seguro de los años 80 a cancha abierta tumba abierta Sornosca atacando varón en poste medio uno contra uno para la media vuelta buena defensa del Barça varón abierto el lanzamiento de Miquel Sainz de la maza esa acción el combinado de Sornosca Sasquivaloya es varón cesto en Vasco en Euskera el lanzamiento que no ha encontrado esa acción de canasta que buscaba el jugador español el alero con el dos al 31 de Sornosca camino ya del ecuador de esta primera entrega del partido de este primer cuarto aquí en la ciudad deportiva Juan y Marcos va a ser falta personal sobre el ex del Peñarol del Mar de Plata Juan y Marcos quien rompió siempre lo comentamos pero yo creo que es algo fehaciente como para dejarlo en el tintero porque Juan y Marcos consiguió batir todos y cada uno de los récords de precocidad de Facundo Acampas o actualmente los Denver Nuggets ahora la colegiada que está pidiendo calma a todos los protagonistas encima del parque también a Miquel Garita Onandia ahí que andarse con ojo con este apellido sacará Juan y Marcos Juan y Marcos la manda en cabecera para Ibu Bazzi mano a mano con Brancu Badiou busca romper por la derecha Papi Brancu se levanta tras bote triplazo de Papi Brancu lo celebra Papi Brancu para el 14-8 para el equipo azulgrana que sigue poniendo tierra de por medio ahora quien tiene la pelota en cabecera es el combinado visitante Jeremy Rodríguez el jugador de República Dominicana ahora vuelve sobre sus pasos Joseba Estalayo Joseba Estalayo aguantan el envite a un tiempo busca la tabla no consigue convertir el rebote a manos de Juan y Marcos la pelota a dominios de Junior Santel pelota para Juan y Marcos uno contra uno Juan y Marcos bloquea Ibu Bazzi cambio de asignación el pase abierto Junior Santel rompe lateralmente desde el code aguantan el choque manda la pelota para el lanzamiento que termina dentro de la cesta otra vez para el Barça anota Michael Caicedo el jugador de Palma de Mallorca pero con ascendencia colombiana no hay pase ahora no hay entendimiento en este cruce de Barón pérdida de pelota del equipo de Miquel Garita Orandia Larrinaga técnico de en el año 1984 completamente 17 de diciembre de 1984 y va Aguaria en 5 contra 5 el equipo culé Papi Brancú bloquea de nuevo en cabecera Ibu Bazzi no recibe la continuación triangulación por dentro Junior Santel finta de inversión de Ibu Bazzi busca y ganarse los garbanzos y lo consigue anotando a tabla apoyándose contra el metacrilato hasta el 19 a 7 aunque vemos como baja un punto en el luminoso de Sornosa aunque parece que se mantiene por lo tanto el marcador correcto es el de 19 a 8 vamos a repasar ya la convocatoria de ambos conjuntos tenemos al equipo entrenado como decíamos por Miquel Garita Orandia con John Aldecoa Otalora Alberto Cabrera Joseba Estalayo Bernardo García Titas Janusevicius Borja Mendia Volodymyr Orlov Sturman Maurin Brisson Maurice Robinson Jeremy Rodríguez Miquel Sainz de la Maza e Iker Salazar el combinado de El Sornosa también hablábamos del otro partido el CB Prat frente al grupo Alega Cantabria un choque al que el CB Prat llega con un estrecho margen de 3 puntos a su favor gracias a su mayor acierto en el tramo final del duelo cántabro eso si son para mi diferencias que invitan a un optimismo moderado para el equipo potablaba pero no hacía la confianza ya que su técnico seguro Dani Minet insistió en la rueda de prensa previa a este choque que sabe perfectamente su equipo como tiene que afrontar un encuentro en el que le van a exigir un 200% de concentración uno de esos partidos en los que seguro estamos convencidos de lo que cada balón valdrá suele decir su peso en oro y en el que los primeros compases deberán daría algunas pistas ambos técnicos acerca de cómo puede respirar su rival una lectura que también seguro que David Mangas el técnico de Cantabria realiza pues en el otro prisma es decir en la otra cara de la moneda ataca de nuevo el equipo de Sornocha ahí está el balón a dominios de Bernardo García este pase español Bernardo García 2 para 2 otra vez Bernardo García en 45 grados últimos 4 minutos este primer cuarto Bernardo García pasó perdido a buscar la canasta que parecía imposible aro pasado anota Bernardo García Álvarez el 19 a 10 del Barça ahora mismo 12 puntos del partido de ida más 9 en la vuelta un total de 21 excelente canasta de Juan y Marcos ahí con esa bandejita por extensión anotando el 21 a 10 11 arriba por lo tanto 12 más 11 números rápidos pues evidentemente son 23 puntos de ventaja ya para el Barça en lo global un Barça que perdió no solo la final de ascenso directo a Le Poro contra Juaristi sino también la Copa Le Plata un partido único que se disputó en la cancha de la ciudad deportiva Joan Gamper ¿por qué? pues porque el Barça tuvo mejor récord tuvo mejor balance al final de la primera vuelta en su grupo en esta situación de grupo este el Barça fue líder solo con dos derrotas tres derrotas que sufrió Juaristi al final de la primera vuelta del campeonato en su grupo oeste va a sacar rápidamente Joseba Estalayo circulación exterior buscando romper Alberto Cabrera el repic insiste Alberto Cabrera vuelve sobre sus pasos usa la penetración aguanta en el emite no hay puerta atrás en base la finta ahí de Borodemir Orlov recuperación del Barça Branko Guadio como puede casi se cae pero consigue anotar dos puntos más para los intereses Kules 23 a 10 el Barça ganando por 13 son 25 de margen entre el partido de ida y de momento la ventaja que sostiene el equipo de Mateo Rubio en este partido de vuelta pasa muy cerquita este ascenso a la liga Le Polo falta sobre Papi Brancur en la penetración en el manejo de la pelota de Papi Brancur rompiendo a la derecha y obtuvo esta falta personal Seba Ibuvaldi ingresa en su lugar este dos al 44 por parte del FC Barcelona se va a poner la pelota en juego la va a votar Juan y Marcos desde el lateral para Papi Brancur Papi Brancur suelta el dos contra uno una cinta de pase de Beraza de tres de Beraza de tres triple de Xavier Beraza anota el ex de Aspeitia el atención y a 26 a 10 tomando mucha ventaja el Barça la pelota para Orlov en el mano a mano con Cabrera uno contra uno falta de Juan y Marcos en cabecera intentando evitar el cambio de asignación en el bloqueo directo central 26 a 10 2'34 para que termine este primer cuarto Dida Cuevas está en la cancha el ex de Melilla preparado para defender el saque de Alberto Cabrera combinando Alberto Cabrera desde la izquierda salida de Cabrera hacia la jugada de tres lanzamiento que termina dentro de la cesta triplazo de Alberto Cabrera a ver si tenemos partido al menos 26 a 13 pelota para Dida Cuevas marcando jugada el 31 azulgrana llegaremos a los últimos 120 segundos de este primer cuarto superando el flash Michael Caicedo la finta espectacular de Beraza suelta para Caicedo busca su segundo triple no lo convierte el rebote a subasta y va a ser finalmente pelota para el Sornotza para el equipo de Amore Vieta que va a sacar de fondo a 2'01 completamente 2'04 para que termine este primer cuarto aquí en la ciudad deportiva Joan Gamber en San Juan d'Aspí y la pelota a Dominios de Orlov sacando a la izquierda buscaba ahí en la finta en la puerta atrás Bryson Robinson para penetración con la izquierda demasiado corta esa pelota balón abierto bola extra para Sornotza desde la esquina el pase de pecho intenta ahí darse la vuelta Iker Salazar todavía pelota para Sornotza la penetración y el taponazo espectacular el taponazo espectacular impresionante como está el Barça difícil poder parar a la maquinaria azulgrana con esa triple acción defensiva donde parecía imposible que anotase el equipo de Amore Vieta el equipo vasco el Sornotza 2-6-1-3 gran defensa del Barça por lo que va a sacar de fondo Dida Cuevas cambios en las filas visitantes ha entrado en cancha Borja Vendía el jugador vasco de Bilbao de Vizcaya minuto y medio para que concluyan estos primeros 10 minutos de partido Papi Blancú Pautendero Xavier Beraza recibe Pautendero buscar la penetración buenas manos en defensa de Sornotza sale ahí con todo Bryson Robinson y ha habido finalmente pérdida de pelota entiendo que el colegiado ha pitado que se ha pisado la línea lateral que va a sacar de banda de costado Pau Tendero sacará el 11 azulgrana en el mundo estamos ya de entrar en los últimos 60 segundos de los primeros 10 minutos Dida Cuevas defendido de muy cerca por Bernardo García Álvarez jugador del 92 mano a mano dificultoso ahí con mucha dificultad el Barça entre Pautendero y Dida Cuevas ha habido falta personal pero Dida Cuevas ahí insiste a Pautendero que tiene que dejarse más cerca evidentemente porque si no excede el espacio que uno no desea para que el defensor consiga meter mano a la pelota van a ser tiros libres para Dida Cuevas está ya preparado en el punto del 4-60 amigos telespectadores de Canal Feb en esta vuelta de las semifinales también pendiente es el partido entre Cantabria y Prat de momento Mateo Rubio que sigue moviendo el banquillo el lanzamiento que anota Dida Cuevas tendrá evidentemente una segunda oportunidad el lanzamiento que no consigue anotar el rebote para Borodemir Orlov y vuelta a empezar para el Sornocha Panón abierto Cabrera pasa el directo Stopanón pisa la pintura buena acción no consigue anotar la canasta pasada no se entiende ahora Pautendero por dicho creo que era Xavier Veraz efectivamente con Dida Cuevas ha entrado por cierto Bonilla ya el Bonilla también había entrado Nayi anteriormente en momento 7 puntos para Papi Brancu como máximo anotador del Barça y del partido porque por parte del combinado visitante Alberto Cabrera es el mejor realizador el pase de gancho a la esquina buena defensa de Bonilla poste medio varón abierto desde la esquina lanzamiento al hierro bola extra para Sornoza ahí jugándose la vida y anota a una pierna y en suspensión buena canasta de Bolotivir Orlov lo hizo muy bien a la pata coja anotó Bolotivir Orlov Storman Mourin subiendo a la pelota Dida Cuevas marcando jugada ordenando el tráfico uno contra uno en pocos segundos a intentar apurar lo que queda de primer cuarto rompe la derecha el pase para Beraza finta el triple varón abierto Pau Tendero de 3 Pau Tendero no toca ni aro termina ya este primer periodo este primer cuarto 27 a 15 está ganando de forma holgada el Barça por 12 que sumados ya a los 12 de colchón del partido de ida le dan una ventaja muy cómoda de global de más 24 para conseguir dentro de un rato dentro de un ratito vaya este ascenso anhelado por parte del equipo de Mateo Rubio a la liga Leporo vamos a repasar un poquitín lo que son los números de este 27 Barça 15 Sornocha Saskivalo y Taldea el Barça lo decimos tiene en Papi Brancu a su máximo anotador con 7 puntos 2 de 2 en tiros de mediana distancia 1 de 2 en tiros de 3 puntos un total de 3 de 4 en tiros de campo de momento no ha viajado a la línea de libres 2 rebotes totales para él 3 asistencias un parón recuperado una valoración de 11 y un más o menos de 13 cuando él está en cancha le siguen de muy cerca jugadores como por ejemplo Michael Caicedo con 6 puntos gracias a un interesante 2 de 3 en lanzamientos más allá del arco es decir de lanzamientos de 3 puntos esos y 5 de valoración porque ha aportado poco más que esos 3 lanzamientos que ha intentado desde el 6'75 y después de el jugador colombiano nacido en Palma de Mallorca tenemos con 4 puntos a Ibubachi Junior Santel ambos con los mismos créditos con 3 Xavier Reperaza 2 Juan y Marcos y uno para Tidacuevas desde evidentemente porque no puede ser de otra forma desde la distancia de personal por parte de Sornorza Sasquivalo y Taldea tenemos con 5 puntos como máximo anotador Alberto Cabrera le sigue Rodríguez con 4 y con 2 tenemos a García Álvarez Sainz de la masa y Borodimir Orlov poquita cosa 15 puntitos a la conclusión de este primer cuarto arranca ya este segundo periodo sostiene la pelota en sus manos García la pelota para Orlov posteando intenta darse la vuelta aguanta buena pivotación la suelta con la zurza y anota tabla apoyándose en la ventana contra el Betacrilato más 10 para el Barça pero Sornorza consigue anotar la primera canasta en este segundo periodo buena acción de uno contra uno de Polo de Viro Orlov lo ha hecho realmente bien el jugador de Sornorza buena cinta Pau Tendero pase picado varón interior Nayi busca la tabla y anota los puntos fáciles para Nayi encontró el resquicio encontró el hueco parecía que intentaba tapiar esta zona en la pintura Sornorza pero encontró la salida el jugador del Barça Alberto Cabrera Alberto Cabrera Carrancho otra vez en poste medio Borodimir Orlov uno contra uno la suelta de gancho para el corte la falta sobre Borja Mendía buena acción esta levantando la pilota en semigancho para el corte va a sacar de fondo Sornorza la falta la ha cobrado el Barça la primera en este segundo periodo la primera para el Barça Orlov combinando Orlov Borja Mendía a la esquina Cabrera en suspensión lanzamiento al hierro el rebote para Cabrera insiste aguantar el choque la levanta con la diestra canastón de Alberto Cabrera canastón de Alberto Cabrera Garrancho lo hizo de maravilla absorbiendo el choque el contacto 29-19 otra vez a 10 Sornorza ida Cuevas con el flash muy agresivo el pase de pecho Beraza abierto de 3 triplaza de Xavier Beraza para respirar un poquito los ánimos en la parroquia de Sornorza 32-19 ganando por 13 el Barça B de Mateo Rubio a punto de esta posibilidad de llegar a los dos primeros minutos cumplidos desde segundo a cuarto posteando Cuerpea y que bien la suelta con el semigancho por elevación Porodimir Orlov 32-21 más 11 para el Barça ida Cuevas buen pase buen tuya mía con Pautendero a la esquina la cinta de Bonilla límite de los pasos varón arriba la sostiene la agarra como puede no la puede levantar en allí pelota para Beraza falta dos tiros libres por contacto con el antebrazo indica la colegiada que son dos tiros libres aunque esto inicia y crea una polémica desde el banquillo porque no está para nada de acuerdo el técnico de Sornosa pero en cualquier caso es lo que ha indicado Cristina Adán Rodríguez hemos visto claramente el gesto de que había impactado con el antebrazo en el momento de que se levantara Xavier Beraza casi diría que en el tercer esfuerzo Papi Brancú hablando con Yael Bonilla en Nayir recibe también instrucciones de Ida Cuevas Papi Brancú espera que termine el ex de Melilla para también decir la suya en cualquiera de los casos tiros libres para Xavier Beraza para el ex de Samy Caspeitia Xavier Beraza preparado a punta de Hispana el lanzamiento que se lo pensó un poquito pero terminó entrando Canasta un punto más para el Barça 33 a 21 se anota el segundo Xavier Beraza va a igualar el equipo de Mateo Rubio el anterior más 13 que tuvo hace unos instantes nota el segundo encorba todo el lado ese varón esa pelota rebote para Orloff la sube Alberto Cabrera se frena Cabrera rompe por la derecha la manda a la esquina uno contra uno para el lanzamiento en suspensión queda corto el rebote sin problemas a dominios de Dida Cuevas tras el error de Robinson la sube Dida Cuevas Cuevas con ventaja tras botes en la juega de tres lanzamiento que no va sale despedida la pelota y será gola extra para el Barça que vuelve a combinar el pase picado de hecho el doble pase picado para ese manejo de varón vamos a ver lo que indica la corregiada le tocaron la pelota en la conducción en la penetración de Xavier Beraza y va a ser todavía pelota posesión esférico como ustedes quieran para el Barça B 33-21 el saque de fondo recibe Papi Brancó en el uno contra uno busca romper aguanta Papi Brancó se genera el espacio y el carastón en suspensión desde la esquina corta lo hizo de maravilla aquí Papi Brancó uno contra uno García sigue García con el repit de Bordemir Orlov balón abierto Cabrera remontando línea de fondo supera la zona manda para Robinson triangula con Orlov se levanta tiene manita y lo demuestra anotando desde la mediana distancia anota el 35-23 12 arriba para un Barça que ha conseguido creo que su máxima ventaja con el más 14 anterior 3-5-2-3 Papi Brancó supera el flash rompe por la derecha la esquina extra pas de Xavier Beraza prolongando jugada ahí Bonilla para Tía Cuevas rompe en el split se va al suelo falta indica el colegiado ha marcado falta personal con una falta clara marca el señor Fernando Ibáñez García el nuevo orbital que no habíamos presentado a 6-29 para que termine esta primera mitad el Barça ganando por los mismos con los que se había ido al final del primer cuarto es decir por 12 créditos de ventaja sacará Papi Brancó ahí Brancó Badio encontrando a Tía Cuevas bloquea arriba Ibáñez y queja de una falta que creo que existía desde hacía mucho rato claramente de Bolodimir Orlov el árbitro que pita falta por desplazamiento con los dos brazos sacó evidentemente ahí Orlov los dos brazos del cilindro por lo tanto la falta existe y la estaba pidiendo desde menos cuarto Ibáñez la falta era absolutamente indiscutible sacará en cualquier caso jugada calcada la anterior Papi Brancó gana la ventaja Xavier Beraza Barón al suelo finta Ibubadji y finaliza contra la ventana se apoya en tabla para el 37 a 23 buena canasta de Ibubadji a este Nadie Letose circulación exterior Robinson con la pelota la pide y recibe finalmente el dorsal 4 jugador interesante del equipo visitante del equipo de Sornoza Joseba Estalayo el otro para el Barça el cambio por la espalda se la deja atrás ahí quizás demasiado osado Papi Brancó Barón abierto extra pas Alberto Cabrera en la inversión recibe en la pilota justamente Joseba Estalayo el pase un poco precipitado a punto de recuperar desde el suelo Xavier Beraza y consigue corregir Robinson aunque le quedan simplemente 5 segundos de posesión busca la penetración busca la tabla y anota con una jugada un poquito de esa forma extraña pero en cualquier caso le ha servido a Sornoza para anotar dos puntos más para su propio interés 37 a 25 Barça 37 Sornoza Sasquivaloy Taldea 25 Dida Cuevas con el esférico estamos ya acariciando con la yema de los dedos el ecuador desde segundo a cuarto tras bote se lleva el gorro Dida Cuevas cuando se levantaba para el lanzamiento buen gorro de Alberto Cabrera que postea la suelta para Estalayo desde su casa de tres lanzamiento que encorbata el aro y el rebotazo para Ibubachi que finalmente consiguió recepcionar de forma correcta de forma neta en el último momento casi la tercera derota para Cuevas Cuevas quinta de pase de mano a mano de Xavier Beraza es férrico para Papi Brancu pasito atrás en la jugada de tres Papi Brancu el lanzamiento que no termina dentro de Milagro salió materialmente de dentro el rebote a manos de Volodymyr Orlov atacando Sornosa opción abierta el tiro que queda corto rebote lateral lo cierra sin pisar línea de fondo algo que era francamente complicado Papi Brancu y manda ya para el reactor principal del Barça Dida Cuevas el Barça que domina por 12 37 a 25 Xavier Beraza es férrico para Yael Bonilla mandando la pilota a la esquina para Papi Brancu busca la penetración aguanta el choque la suelta para Ibubachi desde el codo se levanta al hierro el rebote para quien rebote para Sornosa y además hay falta que reconoce Xavier Beraza sobre el rebote que había capturado Robinson 4-24 para que termine la primera mitad de la ciudad deportiva ganando el Barça por 12 37 a 25 hay cambios hay cambios y de hecho también hay tiempo muerto aquí en Joan Gamper podemos repasar un poquito también los guarismos los números de lo que llevamos ya de partido como decimos a 4-24 para que termine esta primera mitad gana el Barça por 12 37 a 25 y el máximo anotador que sigue siendo Papi Brancu ahora con 9 puntos ha sumado 2 más en su cuenta particular el jugador genégalés le sigue de cerca Xavier Beraza Pozo con 7 créditos con 6 tenemos a 2 jugadores Ivo Baggi y también Michael Caicedo esto si hay que decir que Michael Caicedo ya tenía esos números en la finalización del primer cuarto creo que no ha llegado a jugar en este segundo por parte de Sornosa ya no es Alberto Cabrera el máximo anotador lo es Bolo de Mirosloff con 8 puntos y con un meritorio 4-4 en lanzamientos de campo todos lanzamientos de 2 puntos también hay que sumarle 4 rebotes pero eso sí un balón perdido 2 faltas cometidas por un 9 final de valoración para Borodimir Orlov Sturman Maulín seguidos así con los 7 puntos que decíamos de Alberto Cabrera ya detrás un poquito más lejos tenemos a Rodríguez con 4 2 para Robinson también García o Miquel Sainz de la maza también con 2 puntitos en su casillero 37 a 25 4-24 para que termine esta primera mitad amigos de Canal Feb sacará de fondo Sornosa intentando pues de momento sobrellevar como puede esta desventaja global de 24 puntos entre los 12 del partido de ida el Barça nos decíamos en el comienzo de la retransmisión ganó 63 a 75 y de momento nos dice que sostiene en este segundo parcial de partido lanzamiento a tabla que queda corto Santel de pecho Michael Caicedo se da la vuelta sin cometer pasos bola para el Barça y pide calma pide 5 contra 5 Juan y Marcos últimos 4 minutos bloquea y rebloquea Ibu Badgi balón para Junior Santel espacio con Bode en el mano a mano para Ibu Badgi Ibu Badgi con Blanco Badiou queríamos decir es Blanco Badiou Blanco Badiou uno contra uno salía el flash la suelta para Junior Santel se lo piensa pero finalmente ejecuta de 3 no consigue anotar toca en última instancia un jugador de Sornosa que va a ser todavía pelota para el Barça la peleaba arriba surcando los tiros de la ciudad deportiva Michael Caicedo pero la posesión se mantiene para el combinado local que va a sacar de fondo Michael Caicedo Caicedo directo de Ibu Badgi balón abierto de 3 Papi Blanco en corbata al aro rebote otra vez para Sornosa el rebote para Salazar Salazar buen manejo de pelota pisa pintura suelta para Robinson en suspensión con la manita delante de Michael Caicedo triplazo de Robinson a la cesta a la cazuela 3 más para Sornosa 37 a 28 reduciendo por debajo de la desventaja psicológica que siempre se dice de 10 puntos no anota el Barça Robinson el pase por dentro buena triangulación y que bien finaliza con la izquierda espectacular Salazar gran triangulación pase prolongado el corte el lado débil y anota con la izquierda el jugador de Sornosa para el 37 a 30 parcial de 0 a 5 reacciona el combinado de Amor y Vieta levanta como puede la pelota Juan y Marcos que canastón desde donde levantó la pelota el argentino para anotar apoyándose en la ventana y situar el 39 a 30 vuelve a poner el Barça cierra de por medio con una jugada que puede valer 3 puntos opción de tiro libre adicional para Juan y Marcos ejecuta y anota Juan y Marcos en tiro libre vuelve el doble lígito de ventaja para el Barça el más 10 40 a 30 porque el Barça ha llegado a ganar por 14 en este segundo cuarto Robinson con Cabrera bascula hacia el centro insiste Cabrera 1 contra 1 buena defensa de Juan y Marcos aguanta paso perdido la levanta al segundo palo como se suele decir varón perdido posesión para el Barça 2-24 un poquito más 2-29 concretamente para que finalice este segundo cuarto esta primera mitad amigos de Canal FEP viviendo en directo esta vuelta de semifinales del playoff de ascenso a Liga Leboro entre el Barça y el Sornosa subiendo la pelota Juan y Marcos 1 contra 1 con el Yayó sigue mareando su rival aguanta Juan y Marcos desde la diestra 1 contra 1 ante Cabrera paso horizontal para Chulina Sontel pinta de pase por dentro se rebota el tiempo al Barça busca la penetración Papi Brancú buena defensa del conjunto de Sornosa el pase de pecho de lado a lado de Robinson y se cuelga con la diestra espectacular el matazo espectacular el matazo con la derecha impresionante completando el contraataque de Salazar 40-32 Juan y Marcos por el suelo Ivo Baggi ojo que se levanta Ivo Baggi que alguien le pare porque está muy nervioso Ivo Baggi es un jugador que no acostumbra a ponerse nervioso vamos a ver exactamente que es lo que puede haber ocurrido porque se quejó de un contacto que yo no vi sinceramente sobre un Ivo Baggi a quien nadie le ha parado y parecía que iba a comerse directamente a su rival no nos hemos percatado exactamente de lo que ha ocurrido y Juan y Marcos le piden a Nani que se espere porque todavía tienen que deliberar los colegiados Robinson con sus compañeros vemos también ahí al lado de Robinson a Rodríguez al jugador dominicano de momento 4.2 para él también estaremos pendientes de otro partido que nos ocupa el partido entre el CB Prat y la Liga Cantabria de momento ventaja bastante holgada del equipo Potablava en un partido que ha empezado a las 6 y cuarto es decir una hora antes que el partido que estamos retransmitiendo en Canal Feb ganando el CB Prat 52 a 41 con un parcial atención de 17 a 2 de salida en el tercer cuarto por lo tanto de momento tomando la salida fácil de la autopista para la Leporo el equipo del CB Prat a ver que es lo que indican los colegiados por esa acción sobre Ibu Balji se evita una falta técnica sobre Ibu Balji entendemos entra Naji encima del rectángulo de juego vamos a ver finalmente lo que ocurre porque pareció que habían indicado que había falta técnica finalmente parece que no va a ser así como si no ha habido doble técnica en cualquier caso sigue el partido minuto 46 minuto 55 de hecho mejor dicho minuto 55 40 Barça 32 Ornotza con ventaja ahora de más 20 para el Barça para el equipo que juega como local partido ahora mismo parado pero se vaya a reanudar enseguida Barça recordemos que superó al Gran Canaria superó al Gran Canaria la eliminatoria de cuartos de final por su parte Sor Notza se deshizo del básquet Testia Menorca uno contra uno para penetración que gran finalización con extensión de bandeja espectacular lo hizo Papi Brancu anotando el 42 a 32 que viene que bien depositó la pelota en el aro para anotar dos puntos más para su equipo menos de 90 segundos para llegar a vestuarios Robinson a larga zancada aguantan el choque Rodríguez el dominicano falta aunque Nayi no está de acuerdo porque dice que estaba verticalizado en defensa Marquitón hoy recordemos que nos ha dejado lo decíamos en el comienzo del partido el que fue o el que fuera vaya dos veces mejor jugador defensivo de la NBA anota Rodríguez el primer lanzamiento tendrá una segunda oportunidad 42 a 33 estamos ahí actualizando el marcador en el Prat de Allubragat ganando el Sebe Prat por 65 hace 55 ganando por 10 el final del parcial ha concluido del tercer cuarto con un atención 28 a 12 por parte del equipo de Dani Millet 28 a 12 que está dando esta ventaja momentánea de más 10 para el Prat ahora que hay que sumarle los tres puntos del partido disputado en la cancha del grupo Alega Cantabria de momento inicio del último cuarto en el Joabus que es en el Zemastruk ganará 2-4 en el comienzo de este último cuarto como decimos el equipo de Cantabria 43 a 33 entraremos ya aquí en la ciudad deportiva en el último minuto de esta primera mitad la pelota es para Sornosa se la dejó atrás Rodríguez finalmente hubo acción de falta falta de Papi Brancú marca el colegiado esa acción de penetración de Rodríguez cuando tomaba ya el camino al aro insiste el equipo de Amore Vieta en la pintura que gran acción no consiguió notar en primera instancia así lo hace el Sornosa con este palmeo con la yema de los dedos de Rodríguez anota el dominicano del 43 a 35 último minuto de la primera mitad el Barça gana por 8 pero el Sornosa lo ve diferente de que pierde por 20 Juan y Marcos Marcos izquierda derecha rompe por la diestra finalmente alargó zancada y que bien finalito con esta bandejita así de fácil es a menudo el baloncesto cuando te llamas Juan y Marcos el ex de Peñarol 45 a 35 vuelve el más 10 parece una ventaja bastante solidificada por parte del Barça en la que le parece muy complicada intentar evitar o intentar rebajar un poquito el equipo que actúa hoy como visitante el equipo de Mikel Gánita Onandia La Rinaga tenemos que decir en dos fases Gánita Onandia porque es que decirlo todo de golpe pues en fin te puede provocar algún pequeño percance 34.1 el Barça está ganando por 10 y vamos a volver al pabellón del João Busquets donde parece que reacciona un poquito el grupo Alega Cantabria que ahora pierde pero lo hace por 7 lo hacía por 10 hace unos momentos CB Prat 65 grupo Alega Cantabria 58 con este parcial de salida en el último cuarto de 2-7 aquí en la ciudad deportiva el Barça empezó con un 27-15 de primer parcial y de momento gana por poco por dos puntitos el Sornoza se ha esquivado 18-20 tras esta última canasta 45-35 34 segundos punto 1 para que concluya esta primera mitad para que nos vayamos camino ya de vestuarios el saque de fondo en otra para Sornoza 4-5-3-5 el pase para Robinson otra vez el esférico a Dominios esta mente pensante de Bernardo García Álvarez este jugador de 183 centímetros 22.8 22.8 van a ser tiros libres finalmente hablaba la colegiada con su compañero desconocemos si había algo incompatible en lo que se refiere a reloj de posesión creo que simplemente hablaban de ello primer tiro libre para Bernardo García ejecuta y anota su primera visita a la agencia de viajes de los libres 4-5-3-6 segunda oportunidad para Bernardo García se toma su tiempo eh también termina dentro del aro hay otro tiempo muerto aquí evidentemente cada uno quiere lo suyo quiere su perfecho porque es algo normal teniendo en cuenta lo que se están jugando ambos 45 a 37 ganando el Barça por 8 papi en este momento el único jugador que ha sido capaz de llegar al doble dígito anotador con esos 11 puntos 11 créditos con 4 de 4 en tiros de 2 1 de 4 en tiros de 3 puntos 5 de 8 de global de tiros de campo con 4 rebotes totales 3 asistencias y un balón recuperado por 13 de valoración eso sí pequeñas manchas muy pequeñitas en el expediente en la tarjeta de visita porque son dos balones perdidos y una falta cometida eso sí está también bien como su equipo vaya en el más menos ya sabemos que esas grandes ventajas pues el más menos deja de tener la importancia que siempre nos dicen cuando se estudian las estadísticas teniendo en cuenta que la diferencia si es muy holgada pues esto tampoco tiene demasiada importancia y demasiado impacto en lo que se refiere a los guarismos del partido 22.8 y si el Barça quiere puede apurar lo que queda de segundo a cuarto el saque de fondo pilota para Juan y Marcos desafiando el duelo en el uno contra uno Juan y Marcos con espacio para el bote Juan y Marcos recibe Lida Cuevas Lida Cuevas triangulando Bonilla para Lida Cuevas quedan 7 segundos quedan 5 segundos buscaba pintar la penetración Junior Santel no sabe lo que tiene que hacer buena penetración la suelta por la elevación que canastón que canastón de Junior Santel en el momento exacto en el que llegamos ya a la conclusión de esta primera mitad del Barça con esta gran canasta de hecho con este canastón lo decíamos de Junior Santel parecía que no sabía lo que tenía que hacer el jugador de Haití pero finalmente nada más lejos de la realidad consigue notar tras esa buena penetración casi paso perdido contra la tabla por elevación eludiendo la ayuda defensiva el tapón que intentaba colocar la defensa de Sornosa para situar este de momento definitivo 47 a 37 en los primeros 20 minutos haremos una pequeña pausa en el camino amigos de Canal Feb volveremos una vez empiece esta interesante segunda mitad aquí en la ciudad deportiva Joan Gamper el Barça o el Sornosa están a 20 minutos de ser equipos de la Leporo hasta ahora hasta ahora y con los titulantos y etcétera así save adiós la Gracias. 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 Para la Liga Leporo. Barça ante Sornocha, Saskia, Valoy y Taldea. Recordemos que el Barça ganó en el partido disputado este pasado miércoles en Amorevieta por 63 a 75. Por lo tanto tenía ya una renta de 12 puntos que ahora ya son actualmente de 22 con este más 10 en el luminoso de la ciudad deportiva Joan Gamper. El Barça que está con Papi Brancú como su máximo anotador Con 11 puntos, con 11 créditos 7 para Juan y Marcos Los mismos que para Xavier Beraza y Junior Santel Quien ha conseguido una canasta de mucho mérito para colocar este más 10 A la conclusión de la primera mitad Vamos a ver la puerta atrás Y Kevin con el finger roll Buena bandeja, buena conexión Entre Juan y Marcos y Michael Caicedo Para el 49-37 12 arriba para el Barcelona Estaría ya con más 24 en su haber Aguanta Rodríguez, el dominicano Con mucha parábola, rebote para Ibu Bachi Lo protege para que sostenga la pelota Juan y Marcos Buena media vuelta de Juan y Marcos Ordenando el tráfico El jugador argentino, el pocket pass, tuya mía Con Xavier Beraza, Juan y Marcos Uno contra uno, busca la penetración Alarca la zancada, la suelta con la diestra Qué maravilla de jugada Qué bueno es Juan y Marcos, espectacular Ahí a paso perdido, cómo consiguió sortear a sus rivales Y luego tener esa paciencia y esa capacidad de calibrar exactamente Pues esa potencia que debía imprimir a la pelota Para conseguir meterla dentro de la cesta 51-37 Circulación exterior, Cabrera Llega finalmente la pelota A dominios de Salazar Ojo ahí a Rodríguez Buena mano en defensa del Barça Va a ser todavía posesión para Sornotza Todavía eso sí, con dos segunditos Tiene por lo tanto poco tiempo El combinado folastero Para intentar cosechar algo en esta acción Con dos segundos en su haber El saque de fondo, Rodríguez Lanzamiento abierto y desesperado de Cabrera Que casi consigue anotar el rebote a manos ya De Juan y Marcos Porque todo hay que decirlo Estaba más pendiente de hacer el balance defensivo El equipo vasco El triple que no va de Juan y Marcos Rebote lateral Espectacular para Salazar A campo abierto Salazar se frena En la pintura suelta Desde la bombilla La pelota en el uno contra uno Pasa el bloqueo directo De forma excelente Miquel Sainz Aunque la pierde Recupera Juan y Marcos Marcos a campo abierto Para Michael Caicedo De cara a Aro Uno contra uno Rompe con el bloqueo De Ibu Banchi Tiene ventaja Bantanel envite Y anota contra el metacrilato Absorbiendo perfectamente el contacto Por lo que el técnico De Sornosa El señor Miquel Garitao Nandia Larry Naga se ve obligado A pedir el primer tiempo muerto De esta reanudación Con esa gran acción De Michael Caicedo Y aquí el mérito ha sido De Ibu Banchi En el repique Arrastrando sobre todo Al defensor de la ayuda De quien caía Que en principio Tenía que ser el hombre grande Que era Ibu Banchi Pero se quedó En la continuación Pues enganchando A los dos rivales Nadie estuvo pendiente O cuando se enteraron Ya era demasiado tarde De esa acción De penetración De Michael Caicedo Que terminó Anotando Aguantando En un envite Que tampoco parecía fácil 53 a 37 Una nueva máxima Rienta Para el Barça Ganando por 16 El combinado Azul Vilana Por lo que Esos 16 Más los 12 Del partido de Edida Combinarían Un total Evidentemente De 28 puntos De ventaja Así que estamos Hablando de Muchísima Y holgada Ventaja Para el Barça Y van a regresar Los protagonistas A Caicedo Beraza Tidak Cuevas Ibu Banchi Papi Brancu Por parte del Barça Y ahí están también Los protagonistas De Sornonza Ha ingresado Otra vez En el parque En la cancha Bernardo García Sacará de fondo Sornonza Vas a presionar Tímidamente La fiesta de pase De Cabrera Finalmente Uno contra uno Ante Papi Brancu Va a cruzar La médula Lo consigue ahora mismo Cabrera Otra vez El tuya mía Con Bernardo García El bloqueo Arriba de Rodríguez Bloqueo encadenado Lanzamiento abierto Desde la esquina No consigue notar Sornonza Y finalmente Esa pelota Vamos a ver si vale o no Porque hubo una falta En el mismo momento Me pareció a mí Que se lanzaba el triple Hablan y Están deliberando Los colegiados Los señores Fernando Ibáñez García Y Cristina Adán Rodríguez A ver que es lo que dictaminan Se van hasta La mesa de anotadores Porque en principio Lo que piden Desde el banquillo De Sornonza Es que Tiene que valer el triple Y además La falta en el Mismo momento En el que se lanzaba El lanzamiento A pesar de la redundancia Evidentemente Y a ver lo que acaban Decretando los colegiados Efectivamente Es triple de Sornonza Y además falta también Por lo que mantiene posesión El equipo de Amore Vieta 53 a 40 Sacará de fondo Sornonza Intenta agarrarse Al menos al partido Es lo que también queremos Que haya partido Hasta el final Aunque quizás no eliminatoria Tiene la pelota Ahí El Sornonza Buena cinta Y la falta Con la cadera De Xavier Beraza Tras la cinta De Miquel Sainz A pase De Salazar Ortega Habilitan los cambios Ya los colegiados Entra Junior Santel En la primera mitad Del jugador de Haití De Junior Santel Con 7 puntos 2 de 4 En tiros de 2 En total de 2 de 5 En tiros de campo Porque erró Un lanzamiento exterior 3 de 4 En tiros libres O en repic Ahí está Bernardo García La suelta a tabla No anota Porque finalmente Impactó la pelota Contra la parte posterior De El Aro Y la sube Dida Cuevas El ex base de Merilla Corrotando Caicedo Recibe Junior Santel No hay puerta atrás Con Caicedo El pase triangulado Para Papi Brancú Suelta la bandejita Por elevación Que maravilla de jugada Excelente Papi Brancú Se tomó Ahí la salida fácil Para El Aro Que maravilla La jugada anterior Y ahora el taponazo De Ibu Baci Porque también Merecía terminar En canasta En esa acción Suspendiéndose en el aire De Bernardo García Álvarez Aunque se encontró Con el tapón De Ibu Baci Sacará Alberto Cabrera Alberto Cabrera Quien recibe Es Bernardo García Finta al triple Ante Dida Cuevas Recibe ya A campo abierto Casi Alberto Cabrera Defendido por Papi Brancú Que baja las posaderas Uno contra uno Insiste Pisa la pintura El tapón de Ibu Baci Pelota para Papi Brancú Yo creo que finalmente El tapón no llegó A ejecutarse Porque ya se autointimidó El jugador con el panón De Sornotza Espacio para Juniors Entra en la penetración La suelta con la derecha Y anota Dos puntos más Para el Barça Más 17 Y cada vez Más difícil Para Sornotza Intentar Pues llegar a tener alguna opción Ya en el partido Ya en el partido No hablamos de la eliminatoria No hablamos de la eliminatoria No es un lanzamiento exterior Queda corto Ahí no tuvo confianza Para nada Salazar Finalmente hubo falta En la lucha por el rebote Falta personal de Sornotza Y vamos a ver si Hay algún cambio Efectivamente porque vuelve a cancha Joseba Estalayo El Hada De momento No se ha estrenado En el Luminoso No se ha estrenado En su casillero 6.35 para que termine Este partido Vamos a pasar Un momentito Por La cancha del CB Prat Vamos a actualizar El marcador enseguida Porque El equipo local Pues claramente Parece que también va a conseguir Esta Situación de ascenso Va a ascender Al Areporo Está de momento Ganando por 83 A 70 Caicedo Lanzamiento abierto No anota el colombiano La salva como puede Ahí Sornotza Aunque también hace lo propio El Barça Papi Brancó Y Bubazzi La suelta para Caicedo Aguanta en el envite Y Bubazzi No consigue colgarse Aguanta y Bubazzi La levanta de nuevo Tampoco anota Madre mía que embrollo Y finalmente va a ser Falta personal Parece que De Sornotza Sobre Y Bubazzi Y por cierto Quien se levantaba primero Había dicho yo Y Bubazzi Era Junior Sentel Finalmente no ha sido Falta de Sornotza Sino falta del Barça Sube la pelota El equipo de Amore Vieta 57 a 40 Esférico para Rodríguez El corte El pase es Vaya como si lo doy yo Recupera Junior Sentel El pase no era nada bueno Pelota para Díaz Cuevas Díaz Cuevas Rompe el corte Y que bien va Chac A helado Con la diestra Junior Sentel El gesto de alegría 19 arriba El Barça Que lo tiene Ya en el bolsillo Tiene este ascenso En el bolsillo Con el más 12 Y ahora ya son 19 de ventaja Por lo tanto Teníamos ya Que hablar de Esta opción De que el Barça Ya casi esté Pues en la Liga de Poro Porque son 31 puntos 31 créditos De ventaja De ventaja De colchón Para el combinado Azul-Glana Dispulación exterior Bol de Milor-Lof Uno contra uno Finta de ayuda De Caicedo Buena pivotación Que maravilla de movimiento No consigue anotar Pero finalmente Canasta y tiro Insistió En segunda instancia Sornocha Y terminó Anotando Permítanme que insista Salazar Opción de 2 más 1 59 a 42 Viaja Salazar A la línea De libres Salazar Iker Salazar Ortega Dos metros justos Marca la ficha Para Iker Salazar Anota el adicional Jugada de 3 puntos 59 a 43 La subedida Cuevas Papi Brancú Con ventaja No asume el lanzamiento Buena triangulación Por dentro No consigue recepcionar Y Bubachi No se esperaba el pase A campo abierto Y a tumba abierta Penentación de Alberto Cabrera Volve sobre sus pasos Suelta la pelota Para José Bastalayo Se la juega en suspensión Le queda corto el tiro Protege muy bien Esa acción Ahí Bubachi Están pidiendo Que sea canasta Los jugadores de Sornoncha Yo creo que fue Una jugada limpia Que barrió correctamente Y de forma reglamentaria Se mantiene por lo tanto El 43 En el casillero de Sornoncha Menos de 5 minutos Que buen bloqueo Buena ventaja Para Ida Jueva Resulta la esquina Finta de pase De Sornos Antel Abierto Papi Brancú De 3 Lanceamiento Que en corbata El aro rebote Para Michael Caicedo Soltaba hacia el exterior La pelota para Sornos Antel Falta sobre el 43 del Barça Falta sobre alguien Que debutó Con el primer equipo En el pabellón del Nou Con los de Manresa Sacará de fondo El Fútbol Club Barcelona Dando instrucciones Mateo Rubio Sacaría de Cuevas Caicedo Caicedo La defensa de Cabrera Ahí compra la finta Alberto Cabrera La postean La suelta a media vuelta Canasta y tiro Espectacular Michael Caicedo Espectacular Michael Caicedo Y tenía pocas parábolas Esa acción de semigancho En la media vuelta Un tiro muy recto Pero que terminó dentro Esa acción de lanzamiento No tenía demasiado ángulo Pero en cualquier caso Ha notado Michael Caicedo El 61 a 43 Segunda opción de tiro libre También dentro de la cesta Hasta el 62 a 43 Y otra vez vuelve El señor Robinson Miser Robinson Esa mítica canción De Simon Angar Funkel 62 a 43 El Barça ganando por 19 Es decir Por 31 En global De la eliminatoria El pase en la pintura Orloff Barón al suelo Buena media vuelta También buena defensa Y la suelta hacia afuera Insiste otra vez Orloff En la misma jugada Calcada al anterior Se da la vuelta Y anota Canastón Canastón a media vuelta Medio gancho Terminó En dos puntos Anotó Borodimino Orloff Sturman Mourin Otro jugador Con el pasaporte español Caicedo Papi Brancú Pase con cuote Espérico para Tida Cuevas En cabecera Sentel No se atreve con el triple Libera para Papi Brancú Extrapass Desde la esquina Caicedo al hierro Pero se cuelga Cortando de la nada Nadie estaba pendiente Del Junior Santel En las alturas Se vive mejor 64 a 45 Más 19 Para el Barça Se mantiene Este más 31 Global Bote adelantado Robinson La suelta Aquí como puede Para Estalayo Estalayo con el bloqueo Inversión de gancho Regunta línea de fondo Robinson Buenas manos de Ibu Baggi Insiste todavía Robinson Aguanta Robinson La suelta en cabecera Pasito lateral El lanzamiento muy forzado Se sale de dentro Y el rebote para Ibu Baggi A correr Que son dos días Dida Cuevas Dida Cuevas Ante Robinson Existe Dida Cuevas Dida Cuevas Marcando jugada La defensa Ahí muy arriba Muy cerca De la marca De su par De Robinson Todo ese ataque Ha pasado por las manos De Dida Cuevas Hasta que consiguió sacar la falta Dida Cuevas A 2.48 Para que termine Este Tercer cuarto Pasen bonus Tercera falta De Sornosa Es la cuarta Es la cuarta ya De Sornosa Que entra en bonus Tiros libres Para Cuevas O vaya Al menos un tiro libre Ha habido una técnica Por lo tanto Y la posesión Pues como era para el Barça Se mantiene Recordemos este cambio De normativa Por cierto Ya no vamos a comentar En el último cuarto Pero También habrá que hablar Del cambio de formato Para la Liga Le Poro Para el curso que viene Que gran acción Que buena media vuelta De Papi Brancu Para anotar con la derecha Apoyando suavemente La pilota contra la tabla Espectacular Ahora la pérdida De pilota de Robinson Forzada por la gran defensa También de Papi Brancu Que está Absolutamente Omnipresente En ambos lados De la cancha Increíble Papi Brancu El Barça Muy superior Ahora mismo A Sornosa A quien gana Por 22 67 a 45 Más 34 En el global Falta sobre Caicedo Desplazó claramente A su defensor A su atacante Vaya El jugador de Sornosa Joseba Estalayo Celada Se va De Cuevas Otra vez minutos Para Juan y Marcos Lina de fondo Falta de defensa clara Por contacto de cadera Una falta Muy pero que muy clara Están un 82,6% De acierto Esta temporada En tiros libres Para Papi Brancu Nada mal Su porcentaje De acierto Como decíamos El Barça Que se deshizo En el cuarto de final De Gran Canaria Que de hecho De hecho fue El primer equipo Contra el que se enfrentó El cuadro de Mateo Rubio Perdió contra El equipo de Jim Montero Otro dominicano 2-2 para Sornosa Que deja el marcador En 69 A 47 En toda cancha De Sornosa Que quiere competir Evidentemente Hasta el final Sonal de Coa O tal hora Está en cancha Ahí le ven El 6 contra el 6 Defendiendo a Juan y Marcos La pinta de pase De Papi Brancu En el poste medio Nayib Nayib contra Orlov La saca hacia afuera De 3 Juniors Entre el triple De Juniors Entre el Para seguir con la ventaja Para el Barça 72 a 47 El Barça lo suyo Más 25 Para el equipo Azulgrana Para el equipo Blaugrana La pelota para el de Coa El de Coa Jugando con Estarayo Estarayo Ha habido falta De Nayib Estaba quejando Creo que con razón En este caso Borudimir Orlov Porque primero Le defendía por detrás Nayib Después por delante Pero le desplazó En la búsqueda De la posición Más ventajosa Para su defensa Cambios en las filas Del Barça Otra vez Bonilla En la cancha Y a él Bonilla Van a ser tiros libres Para Borudimir Orlov Se toma su tiempo Anota el primero Que salió Pero terminó Entrando Igualmente Segunda oportunidad Para el jugador Ucraniano A punta de dispar Y anota También el segundo Un jugador Con Como decíamos Nacionales de Española 209 centímetros Jugando en el Sornote Esa es que Valoita Aldea de Le Plata Que parece que no va a tener La oportunidad De subir a Le Poros Y el Barcelona Y dos Falta de Nayib Marco el 44 El colegiado La falta Sobre el Joseba Estala Yocelada O al revés Vaya Van a ser tiros libres Para En Nayib La falta ha sido Sobre el 44 Ya Hecha la corrección Disculpen Tiros libres Para En Nayib Falla el primero Estamos ya dentro Del último minuto De este Tercer cuarto En la ciudad deportiva Joan Gaber Por parte Del Barça En este Enfrentamiento En el momento David Font Que no ha jugado Pau Tendero No ha notado Tampoco Bonilla Y tampoco Pau Carrillo Son los jugadores Que a pesar de haber jugado No han conseguido No han conseguido Vaya a notar Se le escapa Ahora la pelota A Nayib En la ducha Por el rebote Con Polo Divino Orlov Con el jugador Ucraniano Nacido En Kharkiv Esa localidad Ucraniana Que es por cierto La segunda ciudad Más grande De Ucrania De hecho Es el centro Administrativo De Leoplas Y también Provincia De Kharkiv Está en el Norte Norteeste Vaya Del país Dos millones De habitantes En la actualidad En esa localidad Donde nació Bono Divino Orlov Que eso si tiene La nacionalidad española Como estábamos Comentando Un jugador que ha sido Internacional Con su país de nacimiento De las categorías El albiceleste Para Juani Marcos Tuya mía Juani Marcos Ahí está Juani Marcos Anteas de Coa Y despacio Penetra Alarga zancada Madre mía Que pase de fantasía Y estrena su casillero Bonilla Finaliza el tercer cuarto Que pedazo de pase De Juani Marcos Sin mirar A lo Manu Ginóbili Impresionante Juani Marcos Lo hace de maravilla Que bien rompen El primer paso Que bien alarga Zancada En la penetración Fue capaz de ver A su compañero liberado Y a él Bonilla Y soltó el pase Por la espalda Sin mirar No looking Pass Final de los primeros 30 minutos de juego En la ciudad deportiva Joan Gamper Final De estos Primeros tres cuartos El Barça Que es equipo Ya matemáticamente No pero Si de forma virtual Está A un cuarto De confirmar Lo que ya sabemos todos Que va a ser Equipo de Lep Oro Con esa ventaja Tan holgada Tan clara Tan fehaciente Y el Sornonza Que poquito a poquito Se ha hundido Un poquito más En Esta gran defensa Del Barça Que no le ha dejado jugar El Barça Ha contragolpeado De maravilla Y está Tomándose esta ventaja Muy clara Ahora mismo Por 25 puntos De diferencia Vemos el corrillo Con Mateo Rubio De Papi Brancú De Michael Caicedo Nayi Yael Bonilla Y Juani Marcos Autor de Un último pase Espectacular Para Poner el sello A la carta Del tercer cuarto Y para que Yael Bonilla Anotara Sus dos primeros puntos En el partido Ya solo Queda para Anotar Pau Tendero De los que Han jugado Porque ya sabemos Que David Fon Y Pau Carreño No han jugado Por parte Del Barça Borja Mendía Tampoco ha anotado Por parte Del equipo Que hoy actúa Como visitante No ha jugado Tampoco Janu Cevichus Por lo tanto Solo hay un jugador Por parte De estos Chicos De De Sornosa Que no han Conseguido anotar Son Borja Mendía Y además también Al de Coa Un tal hora Que es de De poquito Y el jugador Con el 6 En la espalda Que ha entrado Para defender A Juani Marcos De momento No lo está Consiguiendo Demasiado Porque Vuelve a anotar Juani Marcos Que hace exactamente Lo que quiere Juani Marcos 76 A 49 Saiz de la maza Soltando la pelota Para que juegue Bernardo García Rompe por la izquierda Con el bloqueo De Volodymyr Orlov Insiste en aguantar El choque Se quita de en medio A Juniorsantel La manda Como puede para Orlov La caza el ucraniano Buen bote Y a Tabla Consigue anotar Dos puntos En la canasta De Orlov Viva la falta Para mí Indiscutible Vuelve a cancha Este curso con el Barça Eliminatoria Están cerradas Para el Barça Que el curso que viene Va a ser equipo De Leporo Aldecoa penetra Mala conexión Pero Creo que tocó En los pies De un jugador del Barça Por lo tanto 14 segundos todavía Para Sornosa Efectivamente Con el pase De John Aldecoa Otalora Ascárate Sacará de fondo Justamente Aldecoa Mandando La pelota Para Bernardo García La salida Indirecto De Aldecoa Mira el hierro O sea la penetración En suspensión Desde el codo No consigue notar El rebote Para allá El Boniña La cazó con nieve Desde la parte alta De la ciudad deportiva Joan Gamper Que bien Cambia de dirección Ahí Excelente De Juan y Marcos Tiro abierto Y triple De David Font Estrena su casilla De David Font Lo celebra Todo el banquillo Para el ex De Jack Sands El jugador De las Corts 81-51 Más 30 Nueva máxima ventaja Para el Barça B de Mateo Rubio Abierto el lanzamiento Al hierro No consigue notar Bernardo García Álvarez El rebote Para el Barça Que sigue intentando Incrementar Su Ventaja Su rienda En el partido Bonilla Puerta atrás Con Caicedo Rectifica Otra vez para Bonilla Bonilla Impierta La pilota Para David Font Ejecuta de 3 Otro triple De David Font ¿Cómo está este chico? ¿Cómo está David Font? 84-51 Absolutamente Hundido Sornosa El Barça Le ha pasado por encima De forma Indiscutible Bernardo García Buscaba la falta No existe Fue el que contactó Con el defensor Ahora sí hay falta De Michael Caicedo Pero es que Desde menos cuarto Estaba buscando ese contacto Esta falta Que creo que Incluso no existe De Caicedo Al menos es justita Se sienta Bernardo García Vuelve a cancha Alberto Cabrera Sornosa que Ya con Alberto Cabrera Está teniendo dificultades En el 5 contra 5 Vemos que sin Alberto Cabrera El parcial ha sido Demoledor Buena finta El pase a la esquina Extra pas Cabrera de 3 Cabrera de 3 Le queda corto el triple Intenta ganar la Sornosa No lo consigue Porque el último en tocar Fue el jugador de Amore Vieta Por lo que es posesión Para el Barcelona B Últimos 7 minutos de temporada Últimos 7 minutos Esta temporada 2021 En la que el Barça Va a conseguir Estar Otra vez en la Leporo Doble finta Y se cuelga Dos manos en Nayí Ahí sin piedad A dos manos Machacando el aro El Seve Prat Que también Será equipo de Leporo Tras superar de forma clara Grupo Alega Cantabria En el pabellón Joan Busquets En el centro deportivo Astruc En el Prat de Llobra El equipo Pot hablaba Que consigue otro billete Para la Leporo Acompañará Al Barça Bell Al Juaristia Speitia Antes hablábamos De este Cambio de formato De la Leporo Antes contamos El pase a la remanguille De Juan y Marcos Busca el tercer triple David Font Pero no lo encuentra El rebote para Sornosa El pase picado El pocket pass Cabrera desde la esquina Ahora si convierte el triple Triple de Alberto Cabrera 86 a 56 Vuelve el menos 30 Jugada de cuernos Marca Mateo Rubio Pero no han dejado Ni tan siquiera Recibir Al jugador que iniciaba Esa rotación En ese corte de 5 Para iniciar la acción De doble bloqueo En cabecera 5-45 Estamos llegando Estamos llegando al ecuador De este último cuarto Lo que es lo mismo A punto de llegar A los últimos 5 minutos De la temporada Skip pass Para Caicedo Extra pass De 3 Espanimarcos Al hierro El rebote A manos que Había cerrado de forma Muy clara El jugador de Sornosa Iker Salazar Ortega Le robaron la cartera Pero con Falta personal Y el que faltaba Por jugar Por parte del Barça Veamos a Carreño Encima del parqué Ya ha debutado David Fong Y ha anotado 6 puntos Con 2 de 3 en triples En los dos primeros intentos Hacia adentro Ha anotado El jugador exterior De las Corts Alex de Jackson Y ahora Carreño Que también está pendiente De intentar anotar Para que El Barça vea Y ha anotado al completo El plazo de Sornosa Para maquillar Un poquito este marcador Aunque parece que va A valer 2 puntos Efectivamente es 86 a 58 El marcador correcto Carreño A larga zancada Rectificado imposible No calibró bien Ahí donde estaba el aro Atacando a campo abierto Ahí al de Coa Con la cinta El pase por dentro Anticipa David Fong A correr 3 contra 1 Carlin central David Fong No puede finalizar El rebote para Carreño Falta 2 tiros libres Para el 88 del Barça Había corrido muy bien Al contraataque El Barça en el 3 contra 1 Y ahora Mateo Rubio Está diciéndole Quizás tenías que soltar la pelota Pero bueno Se animó Al fin y al cabo David Fong Esto con otro marcador También Quizás no lo habría hecho David Fong Y tampoco habría sido Tan sutil Mateo Rubio Como ha sido El ex técnico Del Hospitalet Preparado Carreño Anota En el primer lanzamiento 87 a 58 Un aleporo que Se va a componer En el curso que viene De 19 equipos Con 2 ascensos Y 4 descensos Un aleporo que volverá a contar Con 2 grupos En la primera fase Y otros 2 en la segunda Subirá el campeón Del grupo de clasificación A la final De la segunda fase Se vuelve En los 4 de final En play-offs De 5 partidos Esto es algo novedoso Y una Final 4 disputada En un fin de semana Con la segunda plaza De ascensos Hay fechas Interesantes e importantes En el inicio de la liga regular Será el 8 de octubre Ojo David Fong No anota David Fong Ahora lo contamos Porque el Barça busca Jugar En segunda opción Y anotar En segunda instancia Buen bloqueo En cabecera de Nayib Espacio para Juan y Marcos No perdona el argentino El del Mar del Plata Anotando Ya el punto Número 90 Para el Barça Que sostiene El más 30 Hablábamos Del curso que viene En Leporo Inicio de liga regular 8 de octubre Copa de la princesa 21 de enero Tomen nota Inicio de la segunda fase 6 de marzo Cuartos de final Del 12 al 27 de mayo Final 4 4 y 5 de junio Y cuando se refiere A la Lep plata Pues El mismo formato No cambia nada 28 equipos 3 ascensos 6 descensos Sin cambios Como decimos En esta liga Lep plata Con dos grupos Este y oeste Una eliminatoria Entre los dos líderes Que otorga La primera plaza De ascenso Y eliminatorias Para otorgar Las dos plazas restantes Eso sí La liga regular Va a comenzar Un día más tarde Que en Leporo El 9 de octubre Y va a finalizar todo El 21 de mayo Con el segundo partido Del de vuelta En las semifinales Del playoff Para subir a Leporo Y ya para el curso Evidentemente 22-23 El pase hacia afuera Pau Carreño Pasito adelante Desde 6 metros No consigue castigar Rebote para el Barça Pelota Dominios de Juan y Marcos Marcos La suelta de gancho La pelota Para David Fon De Flexion La caza al aire Como puede Juan y Marcos Que jugador de Juan y Marcos Madre mía Lo que acaba de hacer Ahí parecía Y ya Thomas Es increíble Lo que ha hecho Juan y Marcos Que bandeja Eso es una bandeja Por extensión Y lo demás son En fin Otras cosas Gracias 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 Gracias